Tenemos una concentración este 5, 6 y 7 de septiembre, es la cuarta concentración del Club Nogales Biker. Estamos esperando arriba de unos 1.500 motociclistas, entre ellos vienen canadienses de Estados Unidos, igual centroamericanos. Hay cuatro que ya vienen corriendo Brasil, Panamá y unos salvadoreños. Entonces, en esta gran concentración, gracias al alcalde Ramón Guzmán, nos prestó la macroplaza para el día sábado. Y la inauguración va a ser de la avenida Internacional a la calle Campillo. Ahí vamos a tener una inauguración y una bendición de cascos para todos los motociclistas que vienen. Y es para darle a todos los que perdieron ahorita con la pavimentación de la avenida Obregón, todos van a sacar sus puestos locales y demás. Van a hacer su vendimia ahí, sin costo alguno. ¿Están invitando a la comunidad? De hecho, estamos invitando a la comunidad, va a ser completamente gratis en la macroplaza, el día 6. Va a haber acrobacias extremas, también se van a llevar a cabo unos concursos entre motociclistas. Va a haber un grupo que se trajo desde Sinaloa, Soul Face. Es un grupo de un buen nivel para todos los bikers. Entonces, para todos los bikers que se quieran acercar es completamente gratis. La comida, el pin y un poquito de aguas frescas. La comida, el pin y un poquito de aguas frescas. La comida, el pin y un poquito de aguas frescas. La comida, el pin y un poquito de aguas frescas.